Y bueno pues amigos el día de hoy les traigo información 100% oficial acerca de todas las recompensas que nos va a estar trayendo la colaboración de Free Fire por Daemon Slayer o mejor conocido como Kimetsu no Yeiba que es uno de los alines que ya estuvo colaborando con Free Fire pero al parecer una vez más van a estar retomando esta colaboración y es que actualmente dentro de los archivos del juego del servidor avanzado acabo de encontrar un total de 5 skins y rápidamente se los paso a mostrar y si amigos oficialmente por aquí tenemos el skin principal de esta colaboración que en este caso sería Tanjiro Kamado de momento no nos muestran el nombre original en este apartado sin embargo les paso a notificar que este skin va a estar conformada por un total de 4 partes como van a por visualizar me imagino que sería la parte del cabello, la parte de la camiseta, la parte de los pantalones y la parte de los zapatos si no me estoy equivocando sin embargo junto con esta skin masculina estaría llegando un skin femenina que en este caso sería la hermana de Tanjiro Kamado que esta llevaría por nombre Nezuko Kamado de hecho por aquí vamos a poder visualizar que esta skin femenina va a estar conformada por un total de 3 partes me imagino que la parte del cabello y junto con ello también la parte de la camiseta y la parte de los pantalones si no me estoy equivocando porque no nos muestran una cuarta parte solo nos muestran 3 partes que va a estar conformada por la skin femenina para que ustedes tomen en cuenta sin embargo no fue lo único que he encontrado dentro de los archivos del juego ya que como van a por visualizar también vamos a tener este otro personaje del anime que lleva por nombre Senetsu Agatsuma si no me estoy equivocando dentro del anime claro está que por cierto este skin a diferencia de la skin femenina esta si tiene un total de 4 partes me imagino que va a estar llegando la parte del cabello la parte de la camiseta la parte de los pantalones y ya finalmente la parte de los zapatos para que ustedes tomen en cuenta esta sería otra de las skins que van a estar llegando con esta colaboración cabe resaltar que estas skins vienen con este efecto especial 2D de momento no les puedo especificar sobre que trata este efecto especial 2D pero en cuanto ya tenga más información yo se los estaré dando a saber ya por otro lado también tendremos esta otra skin que en este caso tendremos a Shinosuke Hashibira si no me estoy equivocando que lleva por nombre dentro del anime en este caso este skin nos está mostrando que va a llevar un total de tres partes me imagino que la parte de la cabeza que sería la parte del puercito o no sé cómo es que ustedes le llamen jabalí creo que se llama la cabeza sin embargo junto con ella también tendremos la parte de la camiseta me imagino y ya por último la parte de los pantalones y junto con ellos los zapatos de momento solo nos muestran pues solo tres partes como van a poder visualizar esas serían prácticamente las cuatro skins que van a estar llegando parte de este anime pero no sería lo único que encontrado dentro de los archivos del juego ya que acabo de encontrar una quinta skin y rápidamente se las paso a notificar y si amigos como van a por visualizar también va a estar llegando uno de los pilares que forman parte del anime que creo que este es el pilar del sonido si no me estoy equivocando y si amigos esta skin a diferencia de las otras va a llevar un total de cinco partes a ver tenemos creo que este sería la parte de la cabeza la parte de la camiseta la parte de los pantalones bueno aquí si no sé qué sería creo que esto va a ser me imagino un maquillaje si no me estoy equivocando y ya por último tendría la parte de los zapatos para que ustedes tomen en cuenta así que este skin a diferencia de las otras esta si va a estar conformada por un total de cinco partes este skin dentro del anime lleva por nombre tenjen usui si no me estoy equivocando que es uno de los pilares el pilar del sonido si no me estoy equivocando realmente no recuerdo bien pero por ahí les paso a notificar lo que sería el diseño que actualmente se encuentra dentro de los archivos del juego para que ustedes lo tomen en cuenta como es que se vería sin embargo muy aparte de poder mostrarles estos objetos que acabo de encontrar dentro de los archivos del juego también he podido encontrar lo que serían tres tokens que vienen relacionados con esta colaboración y si amigos como van a por visualizar vamos a tener un token encanto tan giro que estaría sirviendo para poder girarle me imagino a un alumno royal especial oa una ruleta de tokens para poder obtener pues la skin que ya les acabo de mencionar hace un momento junto con ella también también vamos a tener este otro token que lleva por nombre encanto nezuko que sería pues prácticamente para el skin de la hermana de tanjiro como van a por visualizarlo y ya por último vamos a tener el encanto senixu como van a por visualizarlo por aquí que de hecho sería para el skin amarilla que hace un momento les acabo de mostrar son tres de los tokens que acabo de encontrar dentro de los archivos del juego así que tomar en cuenta esto es muy importante porque más adelante los van a estar implementando sin embargo junto con ello no sería lo único que se encontró dentro de los archivos del juego ya que como van a por visualizar por aquí también les paso a mostrar este skin de mochila que de momento no le he podido encontrar para poder mostrárselas como es que se llamaría dentro del juego pero por ahí van a por visualizar que viene con una temática del personaje principal del anime que sería tanjiro junto con ello también vamos a tener un skin de pared glue que va a venir con esta colaboración con daemon slayer y aparte yo también vamos a tener un skin de la jet que sería un color amarillo la verdad en lo personal si me gustó lo que sería el diseño pero no sería lo único que se encontró dentro de los archivos del juego ya que como van a por visualizar también tenemos un skin de sartén que al parecer viene con la temática de tanjiro y su hermana nezuko si no me estoy equivocando porque viene el color rosa y junto con ello el color verde que están representados por los dos hermanos pero no sería lo único que se encontró ya que también se encontró lo que sería la máscara de sakonji oro kodachi si no me estoy equivocando que lleva por nombre de este personaje dentro del anime por ahí van a poder visualizar lo que sería esta máscara que lo más probable es que esté llegando totalmente gratis de momento no les puedo confirmar la información pero eso serían algunos de los objetos que se encontraron dentro de los archivos del juego junto con ello también les paso a mostrar por aquí lo que sería este mote junto con esto también tenemos este otro mote aparte yo vamos a tener una animación y creo que si no me estoy equivocando de este otro también sería una animación de momento no les puedo confirmar cuál sería animación y cuál sería el mote pero pues estas animaciones o emotes que les acabo de mencionar van a formar parte de esta colaboración muy aparte de ello también les paso a notificar el diseño de la aeronave que si amigos en este caso creo que para la próxima actualización si no me estoy equivocando va a estar volviendo a la aeronave y le van a estar implementando un diseño con la colaboración de demon slayer como están visualizándolo por aquí así que pues no creo que garena free free de loco nos esté implementando un diseño para que no esté trayendo la aeronave junto con ello también tendremos un diseño de arbolito que lo van a estar plantando dentro del lobby recordemos que esto anteriormente nos daba diamantes actualmente ya no nos permite poder obtener diamantes totalmente gratis pero de igual manera les paso a notificar el diseño para que ustedes lo tomen en cuenta y ya finalmente también les paso a notificar el diseño de las tienditas expendedoras que si amigos vamos a tener pues este diseño con esta temática de esta colaboración y de hecho pues estos serían todos los objetos que ya se encontraron dentro de los archivos del juego que van a estar formando parte de esta colaboración y bueno ya para finalizar les paso a demostrar que efectivamente la colaboración con demon slayer ya estuvo llegando dentro del juego y para prueba de ello vamos a poder visualizar este skin que hace un tiempo estuvo llegando dentro del juego lleva por nombre aprendiz de fuego y junto con ello su contraparte que sería este skin femenina y lleva por nombre pilar del fuego y es que si amigos muchos de ustedes no me estaban creyendo que esta colaboración ya había llegado pero pues efectivamente ya estuvo llegando hace un tiempo atrás lamentablemente no se implementaron muchas recompensas porque vamos a poder visualizar una pena venta y junto con ello una lanzapapas y dos skins como están visualizando pero al parecer pues en esta ocasión van a estar retomando esta colaboración y lo van a estar haciendo demasiado bien porque ya les paso a demostrar cuáles serían las nuevas skins que van a estar llegando para la próxima actualización y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like